Muy mal son, muy mal Ya me lo digo yo mismo para ahorraroslo Muy mal, muy mal son ¿Viene? Bien Otro rincote 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 ¡Suscríbete! 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 ya empiezo a odiar este juego ah Oh, ya no hay altavoces aquí Oh, ya no hay altavoces 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 Ahora a ver dónde está el otro Salud, salud Mierda Mierda No, a ver... Mierda Oh, ya no hay altavoces Justo, pues toda vez a esa el tío No hay altavoces Oh, ya 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 no hay altavoces That's mine No hay altavoces Oh, ya no hay altavoces Oh, ya no hay altavoces Oh, ya no hay altavoces No sé, la partida empieza otra vez el punto de control. Me he quedado sin pistola.